En nuestro bloque de salud, el contactólogo Rudi Capela nos habla acerca de lentes terapéuticas, una nota súper interesante. La lente terapéutica en definitiva es una lente contacto, pero recordás que siempre cuando yo te explico sobre la lente contacto se dice se coloca en ojo sano. Estos son los únicos casos en que se tiene que colocar una lente en un ojo enfermo o con problemas. Se coloca una lente terapéutica en los casos que hay una lesión ocular, posterior a una cirugía o en otras circunstancias en la cual lo que necesitamos hacer es como si fuera un parchecito. ¿Viste como ponemos una curita en una herida? Es decir, es un parchecito para que el párpado no roce la herida. Un ejemplo, suponete que tuviste un corte en córnea por algún elemento cortante, el oftalmólogo tuvo que coser y el hilito de la costura puede quedar un poquito hacia afuera y es necesario dejarlo por unos días hasta que se cicatrice bien. Entonces como al pasar el párpado ese hilito rosa y molesta, entonces es preferible poner una lente de este tipo terapéutica para aislar la molestia de los puntos con el párpado. Muchas veces es necesario colocarlo a lo mejor 24 horas, a lo mejor 48 horas o a lo mejor puede llegar a ser 3 o 4 meses. Todo depende del tipo de lesión o del tipo de cicatriz que es necesario cubrir en estos casos. Otro de los casos es cuando por ejemplo personas mayores empiezan a aflojarse los párpados y el párpado empieza a caerse un poquito para afuera, no retienen la lágrima y empieza a lagrimear más. Entonces ponemos este tipo de lente de contacto terapéutica para retener esa lágrima y en vez de caer la lágrima hacia abajo, que se queda como un lago lagrimal abajo, esa lente le sostiene mejor la capa lagrimal dándole lubricación a toda la córnea. De esa manera tenemos menos irritación en el ojo, para eso está la lágrima, para que irrigue toda la superficie del ojo y al quedar abajo necesitamos levantarla con la lente esta. Otro de los casos, por ejemplo, hay una enfermedad llamada distrofia corneal que es hereditaria y se agarra de muy temprana edad y cuando no se trasplanta la córnea es necesario protegerla del párpado porque se suelen formar unas ampollitas. Entonces los oftalmólogos nos piden a nosotros que pongamos esas lentes terapéuticas para poder protegerlo de la lesión que pueda provocar el párpado a pasar por encima de las ampollitas, que son dolorosas. Entonces de esa manera se logra una mejor calidad de vida. En algunos casos solamente la lente terapéutica es para eliminar dolores. Como algo mejor, también podemos ponerle graduación para que logre ver un poco mejor. Si no se soluciona solo con eso, también se puede poner encima un anteojo para solucionar la diferencia, pero por lo menos para disminuir el dolor ya sería una gran solución. Otro de los casos también lo hacemos cuando las pestañas crecen para adentro. En los casos de que los pelitos de las pestañas crezcan para adentro, una cosa es depilarlo, pero a lo mejor en 10 días ya está creciendo de nuevo y esas colitas no saben lo que raspan los ojos. Entonces ponemos la lente terapéutica, la pestaña crece con tranquilidad y no me raspa la córnea. De esa manera podemos mantener una córnea sana. Por eso te decía que esto se usa en especial cuando se tratan de córneas más afectadas, cuando hay problemas. La característica de esta lente, a diferencia de las lentes de contacto tradicionales, es que son mucho más permeables al oxígeno, son más delgaditas. Por lo general las colocamos en forma permanente, es decir, hay de 7 días, hay de 15 días y hay de hasta de 30 días. Preferimos manejarlas nosotros porque se trata de que a veces hay dolor, entonces la persona no lo puede manejar o lo tiene que manejar por tan corto tiempo que no se justificaría que aprenda la persona el manejo. Entonces los hacemos venir acá directamente y se los colocamos. Lógico que lo que se cobra es la lente, no la colocación, porque es nada más que para un momentito de colocación y listo. Esas lentes necesitan de algún tipo de lubricación, pueden usar, si el oftalmólogo le da medicación para después de una cirugía, se puede usar la medicación junto con la lente de contacto, porque al ser tan porosa pasa a través de los poros y la medicación hace efecto, como también es necesario un poquito de lubricación como las lágrimas artificiales y demás. Muchas personas le han pasado que tuvieron una parálisis facial y no logran parpadear, entonces con estas lentes también protegemos las córneas en los casos de parálisis facial. Claro, porque ahí en ese caso el ojo es ojo seco. Se le va secando porque no tiene la distribución del párpado. Al no tener la distribución de la lágrima, entonces se va secando y esto me la mantiene más tiempo. Igualmente hay que ponerle gotitas, pero por lo menos me lo mantiene con menos lesiones el ojo. Rudy, como siempre te digo, es un placer tenerte en Magazine Mujer informando de cada tema que tiene que ver con tu especialidad que es la contactología. Muchas gracias. Gracias a ustedes por difundir estos temas que son importantes para todos nosotros.